El gas se está acercando, trasladando zonas seguras. Aquí hay enemigos. Aquí hay un vehículo. Viene el gas. Aquí hay enemigos. Me están apuntando. ¡Va una granada! ¡Estáis perdiendo terreno! Me muevo aquí. Envío coordenadas de punto de destino. Ah, allí. ¿Allí quieres llegar? ¿Con el coche? Sí. Indicando punto de destino. ¡Un contacto! ¡Un fusil de asalto! Yo con destino. ¡Un jugo! 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 ¡Nueve enemigos! ¡Sigue enemigos! ¡Cázalos! ¡Mierda! ¡Los tengo encima! ¡Me están apuntando! Todavía no es muerto. ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Eso es! ¡Estoy de vuelta! ¡Punición de calibre medio a mi rayadora ligera! ¡Mierda! ¡Nos movemos con el coche! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡UAV enemigo en tira! ¡Vamos a la zona segura! ¡Movimiento! ¡No! ¡Ana en riqueza! ¡Ana en riqueza! ¡No! ¡Ana en riqueza! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Los tengo encima! ¡Quedáis cinco! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Un trabajo estupendo! ¡Así se hace!